El pliegue del plan de acción integral contra el dengue, el SICA y las chingungunyas. Andrea López nos amplía la información desde la calle 2 de la parroquia del Valle aquí en Caracas. Andrea, buenas tardes, te escuchamos. Se está moviendo mucho la cámara. Que hable, que hable. Gracias Anabel, muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos en la parroquia del Valle. Acá todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Salud ha iniciado un plan de acción de abordaje para impulsar una campaña preventiva que permita reducir todo y controlar todos los criaderos de mosquitos y evitar las enfermedades y los virus como el dengue, el SICA y el chingungunya. Pero vamos a conversar con la ministra para que nos explique de qué se trata este plan de abordaje, ministra. Sí, tenemos un plan que es casa por casa y caso por caso. Venimos trabajando aquí hoy en la parroquia del Valle, en el sector Vista Alegre. Pero esta campaña se está haciendo simultáneamente en las 590 ASIC que a nivel nacional tenemos en el país. Que son las ASIC, la área de salud integral comunitaria, donde hace vida todo el equipo de salud. Que no es nada más el establecimiento de salud. O sea, todo el equipo de salud donde tenemos presencia de las escuelas, tenemos presencia de la odontología, de las ópticas y de los establecimientos de salud. Hoy nos encontramos en este momento en la casa de la señora María y de Gisleidy. Que Gisleidy a partir de hoy se va a convertir en vigilante de evitar los criaderos aquí en su casa. ¿Cierto, Gisleidy? Gisleidy nos puede comentar cómo vamos a hacer para evitar los criaderos que están, o los sitios donde puede ser el criadero de la mosquita, patas blancas, que es la transmisora de virus como el dengue, el chikungunya y una enfermedad emergente que se llama zika. Tenemos que tapar todos los días el agua y tenemos que cambiar el agua de los floreros y también tenemos que estar pendientes de los mosquitos. Y también tenemos que estar pendientes de los mosquitos, que no nos hagan cosas malas. Y agradecemos a Gisleidy que vive aquí en la parroquia del barrio, pero Ministra quisiera que nos comentara cuántos casos de zika se han reportado actualmente en Venezuela. Fíjate, tenemos reportes de casos sospechosos de zika hoy día en Venezuela, 4.587, 4.700 casos. De esos 4.700 casos probablemente son sospechosos, o sea, son casos que han presentado la sintomatología y que se consultan. Muy importante decir, el zika es una enfermedad cuyas manifestaciones iniciales son leves. De cada 4 casos, 3 casos no consultan porque son leves. Por lo tanto, de esos 4.700 casos probablemente hay un subregistro de casos sospechosos. Ahora, esos casos pudieran complicarse. Así como el dengue se complica con manifestaciones hemorrágicas porque el virus tiene afinidad con el sistema hematológico, el chikungunya se complica con los dolores osteomusculares porque tiene afinidad con el sistema osteomuscular, el zika, que es una enfermedad emergente que no solo es en Venezuela, es una enfermedad que se introduce a partir de mediados del año pasado en este continente. Y tenemos de los 34 países del continente americano, 21 están reportando hoy casos de esta enfermedad. Entonces, de eso hay un porcentaje bajo que se complica. Esa complicación son neurológicas porque el virus entonces tiene afinidad por el sistema neurológico. Entonces, esa complicación cuya principal manifestación se llama síndrome de Guillain-Barré. Ese síndrome puede ser tratado de dos formas y el Estado venezolano, el gobierno bolivariano, viene garantizando el tratamiento del síndrome de Guillain-Barré. No, el tratamiento puede ser o por plasmaféresis o por inmunoglobulina. Ambos tratamientos de elección, no es que es uno sí y otro, uno es el primero y otro es el segundo. No, ambos tratamientos son de elección. El Ministerio del Poder Popular para la Salud diseñó un protocolo del tratamiento, un protocolo de vigilancia epidemiológica para esta enfermedad emergente y un protocolo del tratamiento para las complicaciones. Este protocolo ya desde hace dos semanas ha sido circulado y hoy, además de este casa por casa, donde estamos abordando la formación para que no haya criaderos de la mosquita, sobre todo, que es la que pone los huevitos, y estamos haciendo la fumigación. Y en este abordaje, un abordaje transectorial, donde participan los gobiernos locales, tanto el gobierno del Distrito Capital como el gobierno del municipio Libertador, con sus corporaciones para todo el tema del desmalezaje, de las torrenteras, todo este tema. Y participa, además, el Ministerio de Educación, porque allí entonces tenemos el tema de los mecanismos pedagógicos para que nuestros niñas y niños entiendan y puedan trabajar el tema de la prevención de estas enfermedades. Y hoy, además, estamos en algunos hospitales de todo el país, haciendo la formación de nuestros especialistas y presentándoles la actualización de nuestros especialistas y presentando el protocolo. Protocolo, además, que fue concebido en el Ministerio de Salud con el consenso de las sociedades científicas y de los especialistas en la materia, inclusive la presencia de la OPS. Entonces, hoy día estamos en este abordaje desde un abordaje transectorial. Bien, agradecemos las palabras de la Ministra del Poder Popular para la Salud, Luisana Melo.